Ah, solo algo que anhelo para esta navidad No me importan los regalos, si conmigo tú estás Hoy te quiero junto a mí, más de lo que yo creí Haz mi sueño realidad, lo que quiero en Navidad Eres tú Solo hay algo que anhelo recibir en Navidad No me importan los regalos, si conmigo tú estás Yo no pido más adornos, ni árboles de Navidad Ya se lo pedí a Santa, y conmigo tú estarás Hoy te quiero junto a mí, más de lo que yo creí Haz mi sueño realidad, lo que quiero en Navidad Eres tú Yo no pido demasiado para esta Navidad Y es que tu amistad te basta para poder celebrar No hacen falta mil regalos, si conmigo tú estarás Ya se lo pedí a Santa, y sé que lo cumplirá Hoy te quiero junto a mí, más de lo que yo creí Haz mi sueño realidad, lo que quiero en Navidad Ya eres tú Ya las luces brillan a mi alrededor Y el amor te siente en el corazón Y el amor te siente en el corazón Hay música en el aire Y paz en todas partes Santa noche es cruel, déjame esta vez El regalo que realmente te pedí Yo no pido demasiado para esta Navidad Solo te estaré esperando para poderte abrazar Y hoy te quiero junto a mí, más de lo que yo creí Mi deseo eres tú Mi deseo eres tú Lo que quiero en Navidad Eres tú Uh, baby Todo lo que quiero eres tú Uh, baby Todo lo que quiero eres tú Uh, baby Todo lo que quiero eres tú Uh, baby